Bien, por si quedaba alguna duda, en este momento nos estamos dirigiendo hacia... Uy, no sé dónde concha tomar, no, 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 no es por allá. ¿Dónde chota es? ¿Por allá? No entiendo la rotonda. ¡Ay, Dios! ¡Qué bronca! ¿Cuál es la rotonda? No entiendo. Bueno, vamos por allá. Un tomo. Let's get... Bien, para los que no hayan prestado atención al título que probablemente tenga la... Que probablemente tenga el próximo video... Estamos yendo para... La ciudad de Maipú. Muy cerquita de Mendoza capital. Nuestro objetivo en este caso... Es ir a un remate. Un remate de motos que se va a hacer... De motos que han sido secuestradas... Por diferentes motivos. Pero si tenés ganas de... De hacer algún trabajito de... Sí, de reforma... De reparación, lo que fuera... Está bueno porque podés conseguir... Por un precio muy, muy, muy económico... Un vehículo legal... Con todos sus papeles... Y con todo para que vos puedas circular... Si lo haces andar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? San Roque. Bien, perfecto. Estamos recaminando. O sea, cuando vos ves... Que ahora lo vamos a ver, ¿no? Eh... En general cada moto... Eh... Cuando uno se sube... Un segundo. Ahora vamos a ver... Que... Cada moto... Que esté para el remate de mañana... Va a tener un papel encima... Que va a explicar... No solo el... Eh... Precio de... Del remate... Sino los detalles... Y toda la bola... Es muy importante... Mientras... Voy en camino, ¿no? Y dejo esta voz en off... Que tengan en cuenta ciertas cosas... Los vehículos que son rematados... En general han sido secuestrados... Por diversas razones... Sea por accidente de tránsito... Falta de documentación... Al momento de ser revisado... Y detenido... Así que... Antes de hablar... Del remate... Estuve investigando un poco... Y preguntando por ahí... ¿Por qué motivos... Pueden retenerte el vehículo? Son simples... Más allá de las respuestas que recibí... Vamos a ir directamente... A lo certero... Y a lo lógico... Si se quiere... Voy a ir dejando algunas imágenes... De respuestas que recibí... Algunas en serie... Otras en joda... La cosa es así... En el caso de un control... Tenés que contar con... El registro de conducir... Que te habilite para el vehículo... Que estás conduciendo... Eso no hay vuelta... Y tiene que estar vigente... Obviamente no puede estar vencido... La tarjeta verde del vehículo... Y si no sos el titular... Pueden exigirte la tarjeta azul... A veces no hay problema... Mientras la moto no figure como robada... No te hacen problema... Y podés seguir camino... Pero puede pasar que no... El seguro del vehículo... Tiene que estar al día... O sea... No tiene que estar vencido... Y por último... No en todo el país... Pero sí cada vez en más lugares... Exigen la VTV... La verificación técnica vehicular... O RTO también se le dice... Revisión técnica obligatoria... No importa como le digan... En donde te encuentres... Es una certificación... Que dice que tu vehículo... Está en condiciones... Para circular por la vía pública... Eso en un control... Y ten en cuenta también... Que capaz que no tenés el... Que el seguro está pago... O que no sos el titular... Pueden detenerte... Y podés llegar a llamar... Te pueden permitir que llames... Al titular para que venga... Y se lleve el vehículo... Y no se lo lleve la policía... También... Puede pasar que... Si tenés alcohol en sangre... Te multen y todo... Pero si tenés algún conocido... Que tenga registro del vehículo... O sea... Para manejar el vehículo... Y todo... También te permitan llevarte el vehículo... Y que no quede detenido... Porque acordate... Que por eso te cobran... En un control... En el caso de que vengas borracho... No podés superar los 200 miligramos de alcohol... Por litro de sangre... Así que si chupaste... No manejes... No seas estúpido... O sea... No es por vos... Vos matate si querés... Pero no perjudiques a los demás... Que andan en la calle... ¿Vale? Y en el caso de siniestro... O sea que hubo un accidente... Un choque... Dependiendo de la gravedad... Y del grado de culpa que tengas... Podés llegar a zafar... Y llevarte el vehículo... Pero bueno... Pasemos a lo importante... El nada... Y el 504... Con el pasillito... La puerta de vidrio... Sí... Cruzó la puerta de vidrio... A la derecha... Y otra vez a la izquierda... Y ahí en un patio... Están todas las dos... ¿Habrá alguien para preguntar por si me... No, no, no... No, no, no... Estamos entrando... A ver los vehículos... ¿Venís por el remate? Sí... Ya tenemos un listadito... Cualquier consulta... Perfecto... Muchísimas gracias... Con base de 170.000 pesos... Sí... Cuidado... Un poco... Espero que... A ver... Tanta un parazo... A ver... Tantarías de saber... esta es la base de 74.000 bueno, las conducciones también no valen 74.000 esos escapes horrendos que les voy a hacer 160.000 ahhh esta me paro ahí 162.000 de base el museo de 2017 tampoco es tan vieja como para que uno diga ¿cómo la rompiste? carnearla qué culiao en este punto específico me tomé el trabajo de hacer un paneo general de todas las motos que están tiradas ahí todas esas motos al sol, todas esas motos sufriendo la intemperie y que nadie va a ir a buscar pensá bien si querés que se llegue en tu moto ahí va a estar más que nada este video lo hago porque la difusión de los remates suele ser bastante ambigua entonces encontrar información certera y saber a quién preguntar es difícil recuerdo que en lo personal tardé varios días y bueno semanas también en encontrar quiénes se encargaban de hacer los remates y cómo había que hacer para enterarse cuándo y en qué lugar se hacen en general suele tomarse una fecha en la cual podés ir a ver los vehículos anotarte la información de alguno que te llamó la atención o que te interesa y usualmente al día siguiente se realiza el remate respectivo donde hay un monto básico y luego uno puede ir poniendo un poco más para poder ganar la puja pero esto tiene trampa y voy a dejar que lo cuente la persona que se encarga de estos remates el tema que yo nunca entiendo bien es creo que vino una vez a chusmear nada más pero nunca pregunté el tema de los precios porque veo que realmente todo el mundo se queda callado y sale y entonces la martillera dice no hay postores por la base sale sin base y al mejor postor entonces empieza de cero 500 pesos no creo o sea funciona así si nadie oferta la base no porque es más cara claro es más cara que la moto si no 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 todo el mundo se queda callado y la martillera sabe no postores por la base se remata sin base y a lo mejor postor entonces ahí empieza de 500 a mi a donde vos le di el cuero si después de pagar la deuda de patente y eso que tiene no vos la compras limpia limpia si vos te haces cargo de las patentes a partir de la fecha de remate para adelante todo lo demás queda para el otro propietario ah no porque dice por ejemplo tiene una deuda si lo que pasa es que tenemos que informarnos nosotros la deuda que tiene pero vos la compras limpia de polvo y paja ah 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 vos te haces cargo de la a partir del día de la compra de la compra del acta de remate para adelante vos te haces cargo ah ahora si bien y vos el día del remate tenes que venir con DNI si o si porque si no no podes ofertar si y tenes que tener el 10% de señas el 10% de comisión más IVA y el 2,25 de impuesto fiscal como para hacerte una cuenta redonda un 30% bien perfecto si vos la cancelas la moto el vehículo que te lleve acá el mismo día te la podes llevar te nombramos depositario judicial hasta que se aprueba la subasta que demora 30 a 35 días mientras la vas arreglando la vas haciendo de a poco y todo eso si 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 no me llamaba la atención la 250 pero está muy cagada Pablo va igual estoy en el grupo de o sea me en la lista de difusión así que me mandan no si ahora tenemos el 5,6,7 Guaymayem si que son 20 días chau hasta luego chau viejito cuídate que son 20 vehículos por día y después tenemos el 17,18,19 de octubre de la municipalidad de la capital y Godoy Cruz también 20 por día y que saldrá una semana antes tendrán ya el listadito y todo si ah si si ya lo mismo por la lista de difusión y cuando es la exhibición y todo no se si le sirve perdona no 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 bueno muchísimas muchísimas gracias nos veremos no no mientras nos vamos yendo del lugar espero haberle servido de alguna ayuda si es que un día quieren hacerse de un vehículo legal a un costo menor y con mucho trabajo por hacer por delante tanto para uso diario como para cualquier proyecto ahora ya saben que pueden llegar a conseguir algo interesante por lo menos y como vieron también con pocas personas con las que competir para conseguirlo los invito a darle like al video a compartirlo a comentarlo y obviamente si tienen ganas a seguirme denle a la campanita porque como no me conoce nadie es probable que ni se enteren de que subí video pueden encontrarme en Instagram y en Tik Tok como elbufonenmoto un saludo cordial y nos estaremos hablando a la brevedad de al corp... ay pero la puta que me parió jajaja 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 jajaja